Seis países, Eslovenia, Francia, Italia, Turquía, Grecia y España, por supuesto. Empieza la competición Kensemetiasa, la gimnasta eslovena, con muy poquita participación internacional, una gimnasta de 18 años y que participa por primera vez en la competición internacional de esta envergadura. ¡Gracias! 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 Kensemetiasa, Eslovenia, primera participación de esta gimnasta en una competición. Son dos eslovenas las que están, Piazza Seme y Moika Rode, una gimnasta un poco más conocida. En este concurso 1 de calificación no hay competición por equipo, solo hay competición de calificación. De las 14 gimnastas que están en este primer concurso pasarán, después de la jornada de hoy, a la final que se disputará mañana, únicamente 10. En esta primera jornada de mañana las gimnastas van a hacer los ejercicios de cuerda y pelota y luego a la tarde harán las dos rotaciones restantes, las finales de, vamos, las finales, las competiciones de matas y cinta. Por supuesto, las grandes favoritas son las gimnastas españolas y sobre todo Almudena Cid, que se encuentra con una gimnasta como es Eleni Andriola, la griega, con la que siempre ha estado en cuanto a notas en las competiciones internacionales muy cercanas. Así que habrá que tener en cuenta que es lo que hace la gimnasta griega y también Almudena Cid, porque yo creo que una de las dos tiene que estar recibiendo el oro. Si no fallan las expectativas y en la mayoría de las competiciones ha sido siempre Almudena Cid la que ha adelantado a Eleni Andriola, pero siempre puede, como dice Almudena, la competición es la competición y siempre pueden pasar muchas cosas. Va a salir. En cuanto salga la nota, que es el mismo jurado para todas las gimnastas. Saldrán la siguiente gimnasta, que va a ser Nathalie Joquet, de Francia. Y le dan un 12.200, nota técnica 4.400, la artística 5.700, la ejecución.